¿Sabías que para el 2019 cerca del 50% de la educación superior en el mundo se impartirá en línea? A pesar de estas cifras, aún existen algunos mitos o paradigmas que giran en torno a esta modalidad de estudio. Veamos alguno de estos. La educación en línea o virtual es de baja calidad. Ante este mito, es de suma importancia recalcar que la calidad no depende de la modalidad, depende del nivel de exigencia de las instituciones de educación superior. Es decir, estas se deben enfocar en primer lugar en la calidad de los materiales o contenidos educativos que se le entregan a los estudiantes. En segundo lugar, en la formación en entornos virtuales que debe tener el equipo de tutores que les acompañará en todo el proceso. Y en tercer lugar, en los recursos tecnológicos como son las plataformas que las instituciones tienen a su disposición y las cuales se convierten en ese medio a través del cual se interactúa durante todo el proceso de formación.